¿Qué pasa con la comuna de Estación Central? Durante este fin de semana se produjo un polémico allanamiento en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Estamos hablando de distintas viviendas que fueron allanadas, así como también la radio Villa Francia y un comedor solidario. Hubo 14 detenciones, de estas 14 detenciones 9 fueron declaradas como ilegales, pero además fueron decomisadas una serie de armas y algunos artefactos incluso para la fabricación de elementos explosivos. Vamos a hablar de este tema, de lo que ocurrió durante este fin de semana en Villa Francia, de las repercusiones políticas también que ha traído este tema con una diputada, precisamente por la zona representante de Estación Central, la diputada Claudia Mix. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Buenos días, buenas tardes y hasta ahora. Sí, gracias por la invitación, sí, de todas maneras. Diputada, bueno, primero le quería preguntar por los antecedentes que usted maneja, sobre lo que ocurrió el fin de semana en Villa Francia, porque se habla de allanamientos que fueron violentos, que se ingresó a lugares a los cuales, donde quizás no se debería haber ingresado, y así una serie de denuncias que tienen que ver también con un operativo que, según el Ministerio Público, se vendría llevando a cabo hace un tiempo atrás por las investigaciones que se llevaban a cabo también con Carabiner. Sí, mira, efectivamente, yo cuando me enteré de la noticia muy temprano, me llamaron muy temprano compañeros y compañeras que participan del comedor popular Luisa Toledo para contarme que estaban siendo productos, estaban siendo allanados y que no había ninguna explicación para ello, no entendían qué pasaba. Estuve todo el día monitoreando la situación, de hecho, llamé al delegado regional de la región metropolitana, también llamé al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que me dieran información respecto a lo que estaba ocurriendo, y ninguno de los dos manejaba ninguna información, la respuesta era un procedimiento, el Ministerio Público es lo que manejamos, etc., como mucha falta de información respecto de lo que estaba ocurriendo, y por otro lado, lo que me estaban informando directamente de la vía Francia, era que se había allanado, como tú muy bien dices, la radio, se había roto todo dentro de la radio, se habían llevado los micrófonos, los computadores, se habían hecho hoyos, lo único que había quedado parado fue la antena, literalmente. Y en el caso del comedor, se habían dado vuelta las ollas con comida, porque tal como lo hemos manifestado, ese mismo día se cumplían tres años del aniversario de la muerte de Luisa Toledo, y había gente invitada, actividades con niños, niñas, durante todo el día, y habían dejado la comida lista para esas actividades durante el día. Y bueno, volcaron las ollas, rompieron todo, destruyeron juguete, carpeta de los niños, todo, todo, hicieron hoyos por todos lados, fue una cosa brutal, la verdad. Y lo debo decir, nos recordó los peores tiempos de la dictadura, y claramente uno no puede ser impabia a este tipo de situaciones, insistí en las preguntas, no hubo respuesta, lo único que se me dijo era que a mediodía había un punto de prensa del Ministerio Público con el Ministerio del Interior. Diputada, y luego de que usted conociera esos antecedentes, bueno, se produce la audiencia de formalización, y finalmente, entre lo que se dice, lo que se da cuenta de las 14 detenciones que se producen en medio de esos allanamientos, donde además hubo viviendas involucradas, y armas también decomisadas, hay que decirlo, se declaran ilegales. Estas detenciones, porque según los antecedentes que estuvimos revisando, no se pudo acreditar la pertenencia de estas armas frente a las personas que fueron detenidas, es decir, las armas estaban ahí, pero no se pudo acreditar a quién pertenecían. ¿Cómo ve usted ese procedimiento? A ver, hay que aclarar varias cosas. Uno, que las 14 personas detenidas no fueron solo de la vía Francia. Las 14 personas detenidas fueron de varios operativos que se hicieron en varias comunas, de hecho, también en Cerrillo, que también es parte de mi... En Maipú, que también es parte de mi distrito. Y finalmente, de las 14 personas detenidas, solo una, que era de la vía Francia, quedó con medida cautelar. Los demás, efectivamente, se declararon detenciones ilegales. Y tampoco hay claridad, según lo que hemos nosotros consultado, y por eso también hemos oficiado, de que aquello que se encontró, ¿dónde se encontró? ¿Dónde estaba? ¿En los domicilios? ¿En qué lugar estaban específicamente? Cada una de las cosas que se encontraron, para poder identificar claramente. Porque se muestra una mesa con diferente armamento, y se dice que eso fue lo que se encontró. Pero no se dice en qué lugar se encontró. Por eso nosotros hemos oficiado también consultando eso, porque además la cantidad de funcionarios policiales que llegaron al Comedor Popular y también a la radio, de los micros y, ¿cómo se llama?, vehículos policiales, eran muchísimos. Hay efectivamente una desproporción del uso de la fuerza, claramente ahí no había nada, eran las 6 de la mañana, no había nadie. Ahí, de hecho, empezó a llegar la gente a esa hora recién, producto del allanamiento. Desde las 4 a las 6 de la mañana empezaron los procedimientos, y no había nadie en el lugar, más que las personas que vivían, los que vivían en el comedor, que eran un par de personas, no había más gente. Entonces, desproporcionado, una cantidad increíble de funcionarios policiales, de vehículos policiales. Entonces, nosotros estamos pidiendo respuesta. Y además, nos parece muy llamativo que haya sido justo el día del aniversario de la muerte de Luisa Toledo. Yo creo que ahí tiene que haber una explicación razonable para que ocurriera eso. Nos parece que la policía tiene que actuar, que el Ministerio Público tiene que actuar, si hay una investigación por armas, por tráfico, ¿tienen que actuar? Por supuesto que sí. Pero eligieron una fecha sensible para una comunidad, donde participan niños, familias, había organizado actividades durante el día, actividades recreativas. Yo no sé, yo todavía no logro ver lo malo de aquello. ¿Por qué desmantelar una radio? Un medio de comunicación comunitario que tiene muchísimos años. Entonces, hay cosas que de verdad nosotros no la logramos explicar. Lo preguntamos, insisto. Hice llamadas y no hubo respuestas. Por esa misma razón, porque tengo que también cumplir mi rol fiscalizadora y representante de mi distrito, es que levantamos estos oficios y también planteamos las preguntas que se hubiera preguntado a cualquier ciudadano. ¿Por qué es justo hoy? ¿Qué señal queremos dar? ¿Por qué tiene que ser justo el día del aniversario del comedor popular? Y la verdad, que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Diputada Mix, solamente voy a replicar lo que aparece publicado en el diario La Tercera, hoy en la tarde, que dice que, textual, fue en la radio de la Villa Francia donde se encontró el mayor número de armas. En el listado se cuentan una pistola marca Tauros 9 milímetros, una carabina calibre 7.2, una suma y sigue, una escopeta calibre, y así hay una lista bastante larga de armas. Dice que también se decomisaron cartuchos balísticos, y así, marihuana, teléfonos celulares, una serie de elementos. ¿Cómo ve usted eso? Ese tipo de publicaciones que darían cuenta de que sí se habrían encontrado armas en la radio. Bueno, nosotros lo que nos están informando y lo que nos informaron desde el primer día era que habían hecho hoyos, que la gente había salido del lugar, y que ellos no tienen cómo constatar aquello que se ha denunciado. La comunidad alrededor del comedor y de la radio dicen que esas cosas no estaban, que nunca las vieron, que no le pertenecen a nadie, y que no saben la procedencia de aquello que el Ministerio Público dice que encontró. Yo creo que efectivamente esto es producto de una investigación que hay que llevar adelante. Yo insisto, creo que la forma en que se produjo en los allanamientos, la desproporción del uso de la fuerza de las policías que llegaron de carabineros, y que además eligieran una fecha tan sensible para la comunidad, rompiendo cosas que no tenían absolutamente ningún, que no involucraban en ningún procedimiento, cómo romper un micrófono, por qué volcar una olla, por qué romper los juguetes de los niños, por qué las carpetas de los trabajos que se hacen en los talleres, o sea, no hay una explicación razonable de la agresividad, de la violencia con la que actuaron. Si tenían identificadas a las personas que finalmente quedaron formalizadas, yo me imagino que entonces también conocían sus domicilios. Entonces, ¿tenía sentido hacer todo este allanamiento con ese nivel de violencia? Yo creo que no. Nosotros estamos de acuerdo que los procedimientos policiales hay que verlos adelante, pero en este caso tenemos serias dudas de que se apegaron a la ley y que no vulneraron derechos de quienes estaban ahí. Diputada, en relación a lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toa, frente a este tema, dice ella misma que lo que debiera llamar la atención de todos nosotros es por qué en una radio comunitaria es usada como arsenal, dando prácticamente como un hecho de que las armas sí estaban al interior de la radio. Bueno, yo creo que esa información si nosotros la pudiéramos adquirir a través del oficio podríamos responderle con claridad. No nos consta, no es algo que hayamos visto. La información que a nosotros por lo menos nos han dicho la misma comunidad, la misma directora de la radio, la misma directora del comedor es que esas armas no estarían en ese lugar, que no estaban allí, que no saben cómo aparecieron. Entonces, hay dos versiones distintas. Lo importante es que en el rol fiscalizador que a mí me corresponde nos hagan llegar la información de todo lo que hemos preguntado y que podamos entonces construirnos una respuesta lógica, entendible, respaldada de lo que ocurrió el otro día en este comedor y en la vía de Francia particularmente. Se dice, se ha dicho que no es casualidad que haya sido esa fecha, que ellos lo sabían, según el fiscal fue casualidad, según la ministra dice que no, que fue pensado en evitar que ese mismo día hubiesen algunos actos de violencia en el sector. La verdad es que entonces tenemos que suponer que al 29 de marzo, además del día del joven combatiente, te vamos a tener que sumar este otro día, que es el día de aniversario de la madre, de los hermanos Vergara, que además están relacionados con el día anterior, si cada vez que se cumple un año más vamos a tener que estar esperando que estos hechos ocurran, la verdad que nos preocupa mucho porque aquí hay comunidad involucrada. La gente estaba muy asustada, la gente estaba muy atemorizada, ese miedo que se instaló producto del allanamiento, le hizo recordar los peores tiempos de la dictadura. Yo creo que de verdad le tomemos el peso a lo que estamos haciendo. Si tenían las personas identificadas, ¿por qué no se detuvieron antes? Y se llevaron al lugar donde se suponía que podían estar estos artefactos. Pero no, se hace allanamiento en un lugar donde estaba programada una actividad recreativa y cultural que se iba a realizar durante todo el día. Yo creo que hay más preguntas que respuestas respecto a lo que sucedió y al menos desde mi rol fiscalizador la estoy pidiendo en lo que corresponde e insisto, pregunté, llamé por teléfono, planteé la duda, qué era lo que estaba pasando, si tenían antecedentes y eso no se nos entregó. Diputada Mix, ¿los oficios a quiénes fueron dirigidos? Al Ministerio del Interior es precisamente ellos los que tienen que dar la respuesta. Y diputada, y en cuanto, finalmente, para cerrar, en cuanto a este supuesto mega operativo que se habría instalado en este sector para desarticular también a personas que tenían vínculos con armas, con armamento, ¿por qué cree usted que existiría esta especie de animadversión en contra de Villa Francia por lo que usted nos relata, ¿no? de que precisamente en una jornada tan particular, tan especial, tan conmemorativa se produce este tipo de situación y lo real es que aquí el allanamiento termina con las personas detenidas, no detenidas, porque fueron dejadas de libertad porque las detenciones fueron calificadas como ilegales. Bueno, tú tienes la respuesta, o sea, de todos los detenidos solo una persona de la Villa Francia quedó con media captular porque son cinco pero los otros cuatro no son de allá, entonces, quien tiene que explicar este procedimiento no soy yo, yo lo que estoy haciendo precisamente a la luz de los hechos, de la información que me llegó, no la que no me llegó, a la luz de la información que me llegó, yo hago la pregunta y digo, ¿por qué hoy día? ¿Qué señal queremos dar? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué justo el día del aniversario de la muerte de Luisa Toledo? ¿Por qué seguimos en el fondo estigmatizando a un sector de la población? Entonces, ¿hay deudas históricas allí? no cabe duda. Hay impunidad instalada que la gente evidentemente ha ido arrastrando por años, hay un negacionismo respecto de los hechos que ocurrieron antes, que ocurrieron en el estallido y que ocurren hoy. Yo creo que hay cosas que efectivamente el Ministerio Público y las policías deben realizar, no cabe duda, no cabe duda. Pero yo me hago la siguiente pregunta, ¿por qué allí? ¿Por qué ese día? ¿Por qué finalmente los detenidos no pudieron demostrarle ninguna relación con el allanamiento, ninguna relación con el caso que se estaba investigando? ¿Sólo una persona quedó detenida? Y si a esa persona ya la tenían identificada, podía haber sido detenida en su hogar, en el lugar donde vivía, y no haber hecho un allanamiento desproporcionado como el que ocurrió. A mí son más preguntas, insisto, no tengo todas las respuestas, porque las estamos pidiendo, de hecho hoy día estamos ingresando otro oficio a la luz de los nuevos datos que van saliendo de a poco, pero yo creo que sería lo mínimo que uno esperaba del Ministerio del Interior y de las delegaciones que nos informaran lo que estaba ocurriendo. Está al respaldo de mis llamadas, yo los llamé preguntando qué pasa, qué pasa, antes de poder salir públicamente a cuestionar el hecho porque no teníamos toda la información, nadie la manejaba y lo que yo estaba recibiendo de contraparte, de parte de la comunidad, era otra información, entonces por tanto yo la pongo en la mesa, lo planteo, lo pregunto, si ustedes ven además los tweets y el emplazamiento que he hecho ha sido siempre en la línea, emplazando y preguntando qué pasa, por qué ocurre esto, por qué el excesivo uso de la fuerza, esperamos respuestas, así que vamos a seguir oficiando para tenerlas. Atentos estaremos diputadas a esa respuesta, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y veremos qué pasa también en el transcurso de los días con las investigaciones al respecto, así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, gracias. Igualmente. Conversábamos entonces con la diputada Claudia Mix, ella representa al distrito número 8 en la región metropolitana que incluye la comuna de estaciones central comuna donde se ubica Villa Francia, sector que fue allanado durante este fin de semana.